Música Se aprobó la primera especialización en cardiología de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Logramos acreditar la carrera de especialización en cardiología en conjunto con el Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner. Tanto profesionales del hospital como del Instituto de Ciencias de la Salud y del Centro de Política Educativa durante mucho tiempo trabajaron para hacer esta presentación ante la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que como saben es el organismo estatal que reconoce el cumplimiento de estándares mínimos de calidad para aquellas carreras que han sido identificadas como carreras cuyo ejercicio implica algún riesgo para la salud de la población, para la seguridad o para el ejercicio de sus derechos y que por lo tanto requieren una regulación, una acreditación especial. La especialización en cardiología es un título de posgrado que otorga la Universidad a través del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en convenio con el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner. Han sido reconocidos nuestros docentes por sus contribuciones científicas. La CONEAU es muy exigente en la evaluación del personal docente y para dar un título especialista implica que los médicos tienen antecedentes curriculares, que hacen investigación, que tienen antecedentes de docencia y por supuesto antecedentes en la práctica clínica de la especialidad. Con los pocos años de vida que tiene nuestra joven universidad, a la fecha tenemos cinco carreras de ingeniería ya acreditadas por el mismo organismo y una carrera también del Instituto de Ciencias de la Salud, la carrera de bioquímica, que fue la primera que se acreditó. Nosotros dictamos toda la parte práctica para los residentes de cardiología de nuestro hospital y pueden sumarse residentes de otros programas de cardiología que van a hacer con nosotros toda la formación teórica. La especialización en cardiología tendrá una duración de tres años, será de carácter presencial con reconocimiento nacional. La cardiología es una especialidad masiva, más del 40% de la población fallece por causas cardiovasculares, de tal manera que es muy importante formar especialistas y en este caso, por las características particulares del hospital único en nuestro país, la posibilidad de que los cardiólogos trabajen en red con los médicos de atención primaria y con otros hospitales. Una nueva experiencia en la cual estamos transitando activamente y que está contemplada en nuestro programa de estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!